La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días Mi garrote me lo voy a llevar Yo le dije a un amigo mío Yo le dije a un amigo mío Y ya le dije Mire, fulano, mi garrote Me lo voy a llevar Porque yo creo Que allá en el otro mundo Yo viajo allá con quien jugar Y viajo allá mi garrote Porque es el mío Yo le dije a un amigo mío Yo le dije a un amigo mío